Evitar los empachos en Navidad es tarea complicada, pero no imposible. Las mesas llenas de cosas ricas hacen difícil poder decir no. Además, en estas fechas muchas veces no comemos con hambre real, sino con hambre emocional. En este tipo de hambre la comida se utiliza como cura a estados de estrés, ansiedad o preocupación, sentimientos comunes a lo largo del año pero, también en estas fiestas en que se llega a final de año con cansancio e incertidumbre por las cosas buenas que van a pasar. Sin olvidar que en casa pueden reinar tensiones por cosas tan simples como si el portal de Belén debe ponerse en el recibidor o el comedor. El hambre emocional también puede aparecer en momentos de alegría, también propios de la Navidad. No obstante, en fiestas, cumpleaños y bodas nos dejamos llevar, y comemos y bebemos casi sin darnos cuenta. El impulso de comer para saciar emociones aparece de repente y por alimentos concretos, esa es la manera, de diferenciarlo del hambre real o físico que aparece gradualmente, y se sacia con cualquier tipo de alimento. Cómo controlar los atracones lo primero que debes preguntarte para tratar el hambre emocional es de dónde viene la necesidad de comer, qué sentimiento quieres hacer desaparecer a través de la comida. Los atracones de Navidad pueden venir por problemas que traemos puestos de casa o porque hay pequeñas rencías con algún familiar. Por otra parte, el hecho de que sean muchas reuniones muy seguidas y todas ellas con platos muy calóricos no ponen fácil decir no, pero es posible. Algunos trucos. Consenso en el menú. Tanto si la reunión familiar se celebra en tu casa como fuera, habla con las demás personas que van a tomar parte. Todos estaréis de acuerdo en el que en estas fechas hay demasiada comida, podemos ingerir hasta un 40% más de calorías que un día normal, y que se pueden cocinar cosas ricas y menos calóricas. Así, al menos, si te das un atracón de comida será con alimentos más saludables. Reducir el alcohol. Las bebidas alcohólicas contienen muchas calorías así que un truco puede ser racionar el uso que se va a hacer de ellas, no abrir el vino hasta la comida, sustituir la copa y los carajillos por infusiones de manzanilla o té rojo o establecer un máximo por cabeza y no disponer de más, claro pueden ser buenas ideas. Las bebidas alcohólicas, verduras, verduras a tu tiplen. Utilízalas como acompañamiento de tus platos o entrantes, mejora el vapor o en crema como un primero suave. En cuanto a los platos principales, opta por pescado, pollo o pavo. Te ayudarán a hacer mejor la digestión que la carne de cerdo, por ejemplo, muévete. Dentro de lo posible, desplázate a tus compromisos caminando y no dejas de lado tu rutina deportiva muchos días. Paseos después de comerte ayudarán a hacer una buena digestión y evitar hinchazones. Compensa Aunque hay sobremesas que se alargan hasta la cena y cenas hasta bien entrada la madrugada, compensa el resto de comidas con una sopa, un caldo o una ensalada. Come ligero sin saltarte ninguna comida. Come con calma. Si una cosa debes tener claro, es que comida no va a faltar en la mesa. Tu madre o tu suegra han comprado para alimentar a todo el edificio así que deja la prisa a un lado y come con calma. Dietas detox para después de Navidad Una vez pasadas las fiestas navideñas, puedes depurar tu organismo, siguiendo una dieta detox y poniéndolo así a punto para el nuevo año. Características de una dieta desintoxicante es equilibrada y variada. Tiene fase depurativa y fase antioxidante, debe ser personal y adaptada a cada persona. Tiene 5 o 6 comidas al día, son flugales, a base de frutas, verduras e infusiones. Depuran el organismo de toxinas y residuos por lo que desaparece la sensación de hinchazón, aceleran el metabolismo. Evitan la retención de líquidos. Y si todo falla, siempre queda el chitosán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!